Galaxy 1 es el nombre del álbum producido por Marsomari en colaboración con el investigador Jaime Maussan. Algunos temas incluyen sonidos de planetas o sucesos galácticos proporcionados por la NASA. Galaxy 1 hace referencia al proyecto de investigación transterrestre de exploración, así como a la tripulación a bordo de la nave matriz del mismo nombre. Comenzamos en 3, 2, 1, Galaxy 1.